Y Mónica, que ya está con nosotros, está en las instalaciones de Interalmería, muy bien acompañada. Preséntanos a nuestras MVP's de hoy. Hola de nuevo, Alfredo. Bueno, estamos en otro de nuestros múltiples platos. Hoy en nuestra sección de MVP tenemos con nosotros a Itana, a Aroa, a Alba y a Daniela. Muy buenas tardes, chicas. Hola. Y para aquellos que no las conocéis, os voy a contar que son campeonas de Andalucía en hockey, vienen del Club Pechina. Y mañana comienzan ese campeonato andaluz de nuevo, campeonas por tercer año consecutivo. Y este año podéis proclamaros campeonas por cuarta vez. ¿Qué significa esto para vosotras, chicas? Enhorabuena. ¿Quién me lo cuenta? A ver. Venga yo, venga. A ver, Daniela. Estamos demasiado nerviosas. Yo creo que llevamos dos semanas así muy nerviosas porque desde que nos tiraron la sede aquí en casa, llevamos practicando desde agosto, llamando a entrenadores, aparte de nuestros entrenadores, para que nos ayuden más. Y esperemos que vamos a quedar otra vez primeras. Claro, es que jugáis en casa esto, imagino que es bueno para vosotras, pero a la vez también pone un poco de presión en el cuerpo, ¿no? Sí, la verdad que bastante. Porque tener ahí a todo tu público, a todo tu pueblo ahí viéndote, es súper... Pero también nos dará ánimos, ¿no? Sí. O sea, hace ilusión, imagino, que vuestra gente cercana pueda asistir a esos partidos que vais a estar jugando desde mañana viernes hasta el domingo. Sí. Bueno, decíamos que podéis proclamaros cuarto año consecutivo a las campeonas de Andalucía. ¿Qué significaría esto para vosotras? Pues es un orgullo porque no llevamos tantos años practicando este deporte y hay equipos mucho mejores que nosotros, por ejemplo, como Málaga, que lleva más años y es una ciudad más grande que Almería. Y en Málaga hay muchos más equipos que aquí se votamos nosotros y viados dos y sea por cuarto año consecutivo a campeonas, sería un orgullo para un pueblo tan chico. Claro que sí, estáis preparadas para lo que pueda pasar, imagino, porque hay veces que también los nervios, imagino que el día, que hay muchos factores que influyen al final a la hora de jugar, ¿no? Pues sí, un orgullo para Almería, para nosotras. La verdad que sí. Nos decía Daniela que tampoco lleváis mucho tiempo jugando. ¿Cuándo empezasteis vosotras? A ver, Aitana. Yo empecé allá de 2018, con nueve años. ¿Y por qué decidiste introducirte en este deporte? Porque lo vi, estaba en un campus de verano, me acuerdo, y mi madre me comentó algo y no, no me gustó, pero después al final, pues sí, me apunté, probé y aquí estoy. ¿Y en tu caso, Margot? Pues yo le tenía mucha manía, porque me apunté a un campus de verano y me dieron un bolazo en la rodilla y desde ahí... No, porque, no, desde ahí ya no, pero al ver que todas estaban apuntadas, pues dije yo, bueno, pues voy a probar y me apunté y pues... Porque vosotras sois amigas desde hace tiempo. Sí. Fuera del hockey. Entonces decidís, o sea, vosotras como grupo de amigas, hacer un deporte común, ¿no? De grupo, de amigas, y decir, venga, pues tú en tu caso están todas apuntadas, me apunto. Claro. ¿Vosotras, vuestra iniciativa, por qué fue? Porque yo vi a todas las que se apuntaron. También. Y digo, oye, pues yo también quiero y ya por el final, me ha ido gustando muchísimo. Pues vaya equipazo habéis hecho al final, por casualidad, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿qué esperáis de este fin de semana? Porque me comentabais fuera de cámaras que el campeonato se hace en sala, pero hay algunas que prefieren jugar en sala, otras que preferís jugar en hierba. ¿Esto cómo es? Pues Aitana y yo preferimos jugar en hierba. ¿Y nosotras en sala? ¿Por qué? Porque se hará más bonito y que corremos menos, yo qué sé, más bonito. Nosotras, porque hierba tiene como más libertad de hacer pases y puede hacer muchas más cosas que en sala no. ¿Cómo se entrena para un campeonato de vantáneos? Bueno, se entrena, nos entrenamos dos días a la semana, hora y media, pero después a lo mejor nos dicen, la mierda tenemos que venir a ver jugados del otro equipo, a ver cómo salíamos en el penaltis con el año pasado, a ver qué tenemos que mejorar. O hay días que nos dicen, tenéis que venir que hay una charla. Y pues, así. ¿Y cómo esperáis que se desarrolle este fin de semana? Pues con una copa en la mano, claramente. Sí, ¿no? Bueno, ¿y cómo vosotras, cómo os organizáis? Porque, claro, estáis estudiando a la vez, estáis entrenando para estos campeonatos, también salís. ¿Cómo es vuestro día a día? Nuestro entrenador siempre nos dice que os podéis faltar por lo que sea, pero para estudiar organizáis antes. O sea, pero, no sé, casi nunca salimos faltar, pero hay semanas que a lo mejor nos ponen muchísimos exámenes y están tan agobias que decimos, no vamos, porque qué, cómo vamos a entrenar. Pero buscamos el tiempo de donde sea, o no estudiamos antes o después, e intentamos ir. Al final es una rutina, ¿no? Sí. Hay veces que pasa que cuanto más cosas tienes que hacer, mejor te organizas. A vosotras os pasa esto, que aunque sea mucha presión o mucho agobio. Pero el tener al final que hacer tantas cosas te hace ponerte un horario, organizarte... Te planificas mejor. ¿El qué? Que te planificas mejor, teniendo varias cosas que hacer, pues sacas tiempo debajo de las piedras. ¿Y os veis en este deporte, en el futuro? ¿Qué objetivos tenéis en el sentido deportivo? Pues llegar a lo más alto, realmente. Llegar a lo que se pueda llegar y... Cuando dices llegar a lo más alto, ¿qué te refieres? Sí, le selecciono a la española, claramente. ¿Os veis? ¿Y qué tendría que pasar para que... Madre mía, muchas cosas. ¿Por qué, a ver, contadnos? Es muy sacrificado, porque te lo tienes que ganar. ¿Os veréis dispuestas al final a sacrificar gran parte de vuestra vida por eso? Porque imagino que eso es un sueño. Claro, al final tienes que sacrificar, por ejemplo, en vez de quedarte una tarde en la calle o salir, tienes que ir a entrenar. O un fin de semana, en vez de quedarte eso y salir con tu amigo y pasártelo bien, pues irte a otro sitio a entrenar. Claro. ¿Qué parte ocupa en vosotras el deporte? Una muy grande. ¿Sí? El primero, las dos. Te has desalado por casualidad, al final en esto algunas, otras no tanto, pero ahora os veríais o os imagináis sin hacer... Yo no. No. Yo no. Es más, cuando me lesiono, por ejemplo, que ahora estuve dos semanas sin poder entrenar, no me soportan en mi casa cuando no estoy entrenando, porque me pongo nerviosa sola, no tengo con qué descargarme, no puedo no entrenar. ¿Tú, Daniela? ¿Yo qué? ¿Deberías capaz, o sea, tener un... Yo no, yo soy una persona muy deportista. Cada vez, todo deporte que me ponga, todo deporte que a mí me encanta, y aparte de hockey también hago baloncesto. O tú quieres ser profesora, ¿no?, de educación física, o sea que al final, si sigues con ese objetivo no te vas a desvincular nunca del deporte. Y me ha dicho, chiqui, esta semana que no me dejaba ni a entrenar a baloncesto, por si me lesionaba algo, y le decía yo a mi madre, ¿qué voy a hacer en la casa aburrida?, y me estaba para atinarme a los peros ahí sin hacernos. ¿Os ponen normas antes del campeonato que tenéis que cumplir? No. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuál es vuestra alimentación? Y no hacen muchas tonterías, no voy a ser que no lesionemos. Por ejemplo, en la educación física no darlo todo, en la educación física, porque somos más brutas, y come san. ¿Cuál es la alimentación que vosotras tenéis? Por ejemplo, si hoy en vez de comer una hamburguesa, nos podemos comer una ensalada, o pasta, pues es mejor que para mañana jugar. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, mucha suerte en ese campeonato, y yo si os convertéis por cuarto año consecutivo en campeonas andaluzas, quiero que vengáis a contárnoslo, y que nos habléis de esas experiencias, y de cómo han sido los partidos, y por supuesto que nos traigáis la copa. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Alfredo, pues nos quedamos pendientes de este fin de semana que se va a vivir en el club de hockey de Pechina. Juegan en casa, como nos contaban, contentas, porque toda la gente que les quiere va a poder ir a verlas, pero también con esa presión de no defraudar a su público. Bueno, pues ojalá ese pronóstico que tú has hecho de que si ganan y tal, nos traigan el trofeo, y sobre todo vengan a hablar con nosotros, se cumpla.